Mientras presentamos la nota, atacamos el de Aranda. Y ahora sí, lo mejor de la semana empieza aquí en Mada 3.0, mirá. María de Leonardo dijo, yo vengo con todo. ¿Usted quiere lustrar? Mire, lustre. Tenemos todo así como engomada. Falta la moto, gordo. ¡Bárbaro! ¡Vamos! ¿Qué comienzo? A las 2 de la tarde me voy, te digo. La cari es bonita, tan bonita, preciosa carita. Aries, semana para el amor. Yo digo que soy de otro signo, entonces me equivoqué. El amor está a la vuelta de la esquina. Tranquila, por favor. Anda a la vuelta y por ahí te lo encontré. La invitación que vuele, vos tenés que ir. Tan solo quiero besar esa boquita de miel. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Ay, qué jugador! Ya tenés el cielo ganado. Esto, termina en una cita, sí o no. Ya, quedó bastante bien. Escuchame. Bien, facha, bien. Realmente. Se hace la canchera ahora, pero se puso nerviosita. ¡Eh, miren, seguida agármelo! ¡Ay, Dios! Me la tengo que bancar. Sí, qué difícil. Cruzar oscuras por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel. ¡Muy bien! Si Mariel no agarra, voy yo. Tan solo quiero besar esa boquita de miel. Cruzar oscuras por tu hermosura, dejar mi huella en tu piel. Yo les voy a contar una cosa. Sí. Hay muchas historias de fantasmas en los estadios. Te cuentan muchas veces que de noche se prenden luces, se cierran puertas. Bueno. Y además, y enseguida lo asocian a algo, a que, por ejemplo, mucha gente tira las cenizas de sus seres queridos en el campo de juego, algo que está prohibido ahora, que no se puede hacer más porque parece que era una cosa de todos los fines de semana y todos los días. Bueno, mire lo que pasó en el estadio Hernando Siles. Ah, una persona. Ves que pasa por el, ves, como que la atraviesa. Como que la atraviesa la gente. Y ves que sigue por entre la gente y de hecho atraviesa una pared. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos realmente creés en esto en serio? Sí, yo sé. Yo no lo puedo creer. No, 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 no. ¡Ay, qué impresión! ¿Cómo pasa la reja? ¿Cómo pasa la reja, Pancho? Ah, pero es un efecto. Ahí va, ahí va. Soy Gasparín, el fantasma amigable. Pati Acevedo, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hacemos para no arrancar pidiéndote a Lisa Simpson? No sé, creo que Lisa no vino. Yo quiero que hable todo el día así. ¡Hola, papés, tontos! Soy Angélica Pecos. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo le mando besito a mamá también. Bueno, vamos a un tema, si les parece, que nos va a interesar a todos, especialmente a nuestro compañero Hernán Castillo. Agárrense de su casa. ¿Cómo me justificabas a Hernán Castillo que el sincódigo de Maxi López no le haya dado la mano? ¡Sos un traidor! ¡Icardi, sos un traidor! ¡Icardi tiene que dar gracias a que cuando pasó no le dio una piña en el medio de la boca! ¡Defiende! ¡O capaz que es a fe porque no pines otra cosa! ¡No me importa! ¡No me importa lo que opines! ¡Es la cancha! ¡No tiene nada que ver con la vida privada! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué caballero! ¡Un caballero! ¡Le dio la mano! ¡No, es un caballero! La luna que a todo el mundo nos está poniendo nervioso. Esa es tu mirada, no es mi mirada, es la mirada de la vida. ¿Qué contenerla? ¡Uy, vos también! ¡Te voy a matar! Yo así no te trabajo. La verdad es que fue escalofriante. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Silencio, no me interesa lo que hablas. ¡Nurian, te extraño! ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Es una cosa, Tommy está descarriando y la gran culpa es de Mariel de Irenarda. Yo quiero saber cómo se porta Mariel y de boca de Mariel, cómo se portan esos. ¿Cómo se porta este equipo? Yo me porto súper bien. Nos preocupa el tema de la bebida de Mariel porque todo termina en vino. No, no. Sigue un momento donde vos decís, estás con la copita de vino. ¿Propones algún brindis con una copa de vino? Hay que cambiarle el tecito a Virginia Lago por el vinito. Todas tus charlas tienen una copa de vino en el medio. No hay cualquier excusa buena para meter en vino, es una cosa. Sí, ya cuando vos llegás a determinada edad, todo es vino. Todo es vino. Me suena raro no escucharme acá. Me siento... Hasta mañana, apórtese bien. Yo tampoco escucho igual. Chau, hasta mañana. Chau. Chau. Hola, amigos de Banda 3.0. Soy Lisa Simpson y les mando un gran saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!